Bueno, vamos entrando gente, vamos entrando a mi GTA OJO, hay 21 matones, pará Pero pará, pará, son 21 matones los que hay en mi crew O son 21 ratones Buena pregunta No, voy, me haces a gusto de villero, boludo ¿Qué es este auto de villero? ¿20? A ver si lo puedo mover de canal No lo veo ¿Están listas? Dale ¡Bueno amigos! ¡Errenke! Oh, esta carrera ya me acuerdo Y ahora hace tanto que no jugamos, boludo, que no Es lo mismo, si es una carrera muy vieja Evo, ya estoy frío para estas cosas, no tengo tanta No juego tan bien como antes Y arranque siempre perdido Ey, yo estaba hablando para comprarme este La concha de tu madre Arrancorre picado, boludo ¿Es un McLaren esto, no? ¿Qué mierda? Yo me morí No, no es un McLaren Amigo, voy ultimo, es Juan de puta No, duela un carajo, este ¡Ey! ¡Juaco lo tiene tuneado! ¡No! No, a mí los tubos que hay, a mí a saber a 2k, boludo No, la concha de la luna Pensé que como esto estaba en la pared, pensé que había... ¡Ay, no! ¡No! ¡No llegué! ¡No, no llegué! No, 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 ¿qué dice? ¿Qué dice? Hola, Sion, mi amor, ¿cómo estás? Yo estoy en un 15, me estoy chapando unas chetas mal ¿Algún tip para la cama? ¡Bueno, boludo! Se la chepo y ya se la quiere coger Aguantá, boludo Terrile ganador Que primero, que primero despierte ¡No! ¡Eh, eh! ¡Alto beef, eh! ¡Ay, yo vi de pedo! ¡No, otra vez! ¡Ale, guachín! ¿A quién tiré, boludo? No sé quién tiré Mal red troll ese tuve, mierda, boludo ¡A esta mierda! ¡Ah, sí, pa, mirá! Perdón ¡Ay! ¡Boludo! Están revividos, hermano Déjeme una ¡Facilito, ¿no? Sí, ni repa, amigo No, yo le aposté mil pesos a Koso, boludo A Murphy Vamos a ver a la lobita de Pipi ¡Vaya, Murphy! A ver, Murphy, ¿cómo? No, que... Boludo Tiene que seguir para adelante ¡Vaya, Murphy! ¡Murphy se cae! Bueno, eh... No, 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 no Se soxan ¿Estás jugando con mi volante, Murphy, boludo? ¡Ay, a ver! Este cara... Preparéseme a la puteada, ¿ah? ¡Vamos! ¡Empiezo! Che, ¿qué es este cara a cara, amigo? ¿Qué mierda es este cara a cara, boludo? ¡Uh, amigo! Pero va a dos polores a este auto ¡Iba! ¡Tanquila, tranquila! ¡Agárrate fuerte! ¡Ay, boludo! ¡Lluven, autos! ¡No! ¡No! ¡Uh! Yo dije yo que explota uno ¡Explotaron como tres, boludo! Bueno, este cara a cara no tiene pinta de ser... ¡Ah! Este es el que jugamos con Milly una vez, boludo ¡Es re complicada! ¡Gracias! No, este cara a cara, amigo, lo que va a ser Yo tuve un amigo que una vez Cuando pidimos un cucurucho Pidió El lado super suce de leche con mucha leche ¡No, eh! ¡Alto polo! ¡No, no, no, no! Con mucha leche, no Sí, boludo, no sé qué onda Che, esta música, ¿qué onda? ¡Freddy, la concha de tu mamá! ¡No! ¡Un cuento! ¡Freddy! Yo soy camionero El camionero es tu viejo que se gana a los travestis, boludo ¡Pará, pará! ¡Dale, Juaco! ¡Vamos, Juaco! ¡No, la concha de tu madre! Che, no puedo jugar ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me levanta! ¡Ah, en este! ¿Puedo hacer una pregunta acá en la llamada? Igual ya me confirmaron varios que es normal La concha de tu madre Lo que es normal es el mogolico este que me tiró, boludo Repito ¿Es normal que cuando estás por comer se te ahoga la boca? Sí Sí Supuestamente me dijo Fede Es porque tú, tipo, te estás preparando tu cuerpo Te vas preparando para comer Imagínense yo ahora, gente Tengo mil lo que tengo acá, boludo Tres milangas Ay, ay, arrocito Voy a comer un poquito Sí, sí ¿Sabés que sí? ¡Sí! La mío, no lo puedo creer No lo puedo puto creer, eh ¡No lo puedo puto creer! ¡No lo puedo creer! ¡Lo pasé, boludo! ¡No! ¿Qué es este auto de mierda? ¡Qué es un fitito esto! ¡Uy, Freddy! ¡Uh! ¡Por favor! Yo no puedo creer ¡No! ¡No! Me dio vuelta todo el auto, boludo Hola ¡Pará, Juaco! ¡No, Freddy! ¡No, MOLECO! Pero quiero pasar ¡Jajajaja! ¡Déj que acelerar! Este ya no fui yo, eh No puedo creer, amigo No, Warion, Warion No, no, no ¡No, no, no! ¡No, no! ¡La concha de tu madre, boludo! ¡No, no, no! ¡Pesan las mierdas, boludo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, Murphy! ¡Te voy a repatear la cabeza cuando me vengas a Argentina, boludo! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Lobita! ¡Uf! ¡No lo puedo creer! ¡Pará, Toxel! ¡Pará, pará! ¡Que me estoy poniendo nervioso! ¡Pará! ¡Perdón, Toxel! Amigo, yo voy... ...por el tercer... ¡Pero chicos, déjeme pasar, por favor! ¡A ver, voy último! ¡Permiso, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Andate la mía, yo te cubro! ¡No, no! ¡Reviciazo, ese! ¡Está ahí con el camión en medio del camión... ¡Y bueno, boludo! ¡No pienso perder, eh! ¡Tremendo camionardo el mío, boludo! ¡No lo puedo creer! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Che, qué camión de mierda! ¡Existe este camión en la vida real! ¡Es horrible, amigo! ¡Vamos, vamos! ¡Para llevar autos, es! ¡Freddy, me querés chocar siempre! ¡Gordio, hijo de puta! ¡Freddy! ¡No, tengo igual chido! ¡Te voy a agarchar, Freddy, vas a ver! ¡Freddy! ¡No lo puedo creer! ¡No era una simple imagen de recortar! ¡Era como si aquel... ¡Juego no, juego no! ¡Mogolico del orto, boludo! ¡La reconcha de tu madre! ¡Te voy a patear la cabeza, boludo! ¡Se escuchaste tu madre! ¡No, no! ¡La concha de tu hermana, boludo! ¡Avanzá! ¡Es re complicado! ¡El cara a cara siempre lo odia, boludo! ¡Ya viene el mogolico! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá el mogolico! ¡Quería chocar el pelotudo! ¡No, bolvás para atrás! ¡TOPO DE MIERDA! ¡Te vale, hijo de puta! ¡No, no, no, te juro, boludo! ¡Estoy re tirado! ¡Este auto de mierda acá! ¡Ahora sí es un pitito, ¿no? ¡Dale, Lauti! ¡Dale, Lauti! ¡Toy un beso en el culo! ¡Dale, Lauti! ¡Vamos, dale! ¡Tuya, Lauti! ¡No! ¿Quién es ese camión? ¡Tuya, Lauti! ¡Por acá, por acá! ¡Tuya, Lauti! ¡Tuya! ¡NOOOOOO! ¡Sí! ¡No lo escuchaste de tu madre, boludo! ¡Estaba por llegar! ¡Este tío, menuda flipada! ¡No lo puedo creer, amigo! ¡No lo puedo creer! ¡Bien, Lauti! ¡Bien, Dani! ¡Vamos! ¡No lo puedo creer o que acaba de pasar! ¿Qué es el corriendo? ¡No, choquenlo, choquenlo, choquenlo! ¡NOOOOOO! ¡Paco, no seas basura! ¡No, qué hijo de remil, puta, boludo! ¡Anda a la concha de tu hermana, boludo! ¡PARAAMOS, LOBITA DE PIPI, PELOTODO! ¡Para! ¡Ahí no había nada acá! ¡No, no, amigos! ¡Son unos autistas, boludo! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡No, tío! ¡No, si ya tenía que vener el auto! ¡FREDI, BOLUDO! ¡FREDI, MAMERTO DE MIERDA! ¡No, no, Freddy! ¿Llegás a reiniciar? ¡La caigues a suelo! ¡Gracias, 20, gracias, 20! ¡No, mirá! ¡Reinicia para venir a tirarme el mamerto! ¡No, de mierda! ¡No, bueno! ¡Otro mojito más, boludo! ¡Pero jugá bien, Sion! ¡Ah, sí! ¡Tráeme a tu mamasa como juego! ¡Mira, llená los dientes de leche! ¡Sí, boludo! ¿Cómo? ¡Hola! ¡Oh, no! No, mirá, mirá, ahí lo tenés al auto, boludo, mirá. ¡Saproxi! ¡No, boludo! ¡Hostia! ¡Permiso! ¡No hay mogachín! ¡Bue, boludo! ¡Pero este auto de mierda no sirve para nada! ¡No, boludo! ¡Qué mogachín! ¡Ugarion, pelotudo! ¡Me quiso esquivar y no fue para el mismo lado! ¡No tengo los datos, pero me acuerdo! ¡No tengo la tarjeta, me acuerdo los datos de memoria! ¿Quién se acuerda de su tarjeta de memoria, hermano? ¡Ni en pedo! ¡Amigo! ¡A ver si te la salió en memoria, decílo ahora! ¡A ver, demostralo! ¡Demostralo, a ver! ¡No! ¡No, NT! ¡Toma, p*****! ¡Uy, no se esquipó! ¡Uy, bueno! ¡Ugarion, perdón! ¡Te pillo mil de culpas, amigo! ¡Bue, boludo! ¡Cayó re piola el hijo de p*****! ¡Tan piola vas a caer, hijo de p*****! ¿Cómo dicen las lobitas? ¡Somos lobas, boludo! ¡Puedo creer, amigo! ¡Somos unas lobitas! ¡Ah, mirá! ¡Nos pedimos un kilo! ¡De la nada tenemos un kilo de helado! ¡Ya tengo cuarenta aquí! ¡Toxal, te vi, hijo de p*****! Siente chocar, ¿no? No, no esperen, no sean chupapijas, ¿eh? Bien, no lo puedo creer que la pase a la primera ¡No lo puedo creer que la pase a la primera, amigo! ¡No lo puedo creer! ¿Cómo dice? ¡Súbalo el 100! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Oh, ah! ¡Durita! ¡Oh, ah! ¡Lo terminé! ¡Ahí tiene el NF! ¡Bájale volumen! ¡Bócalo el 5! ¡Hola, genero! ¡Hola! ¡No terminé en NF! ¡Por mis huevos! Se me cayó el puto tenedor, amigo ¡No lo puedo creer! ¡Le muestro de vuelta la comida, chicos! ¡Miren lo que voy a comer! ¡Arroz! ¡Miren estas milangas, amigo! ¡Me están esperando acá! ¡Se me enfriaron más que, no sé, boludo! ¡Que una vieja después de dos horas de muerte! ¡Hola! ¡Chicos! ¡Acá en la llamada me entró toda en la boca! ¡Eh! ¡Oh, Dios mío! ¡La de pollo me entró, boludo! ¡Imaginate la de carne! ¡Por Dios! ¡Lio dice, en los parkour no perdona una! ¡Siempre salgo primero! ¡Ey! ¡Aguan! ¡Malico de mierda! ¡Ay, Dios! ¡Cima el punto está re lejos, boludo! ¿Un flan con ketchup y papas fritas? ¡Mmm! ¡Uh! ¡Qué rico, boludo! ¡Ay, qué rico! ¡Una milanesa con mucho dulce de leche, boludo! ¡Oh! Yo la probé es rica, ¿ah? ¿De qué estabas hablando? ¡Milanesa con dulce de leche! ¡Ah! ¿La probaron ustedes? ¡No! ¡No, boludo! ¡Pruébala, es rica, boludo! ¡Un pedacito! ¡Voy a probar eso y lo voy a terminar vomitando! ¡No, es rico, boludo! ¡A mí no me gustó! Lo hizo posta igual, fuera de jodas ¡Videos con gelatina! ¡Ey, párate, tía, combinaciones random! ¡Qué asco, boludo! A mí, imagínate comer una gelatina acabada, boludo ¡No, pará! ¡Por qué! ¡Qué rico, boludo! ¡Oh, no! A mí, imagínate Cuando agarrás los fideos Pasás el pie por el rallador de queso ¡Nah! ¡Qué rico, boludo! Y bueno, ¿cuándo hay queso rallado? ¡Sí, nunca la hicieron, boludo! ¡Qué rico, boludo! O si no, amigo Cuando querés comer torta de ricota ¡No, no, no! ¡Me engome, tío, boludo! ¡Para! ¡Ay, limité, boludo! ¡Ay, limité! Como falta ricota para la lasaña, boludo ¡Qué rico, chicos! Es muy rico No hace falta ponerle sal, nada después, boludo ¿Ya viene saladita? ¡Qué horrible! ¡No, boludo! ¡Lauti, fuiste vos! Sí, perdóname Te voy a coger cuando te vea ¡Oh, no! ¡Yo soy lauti! ¡Yo soy lauti! ¿Viste que te echó como así? No, yo soy lauti La puta Kitty parió, boludo Se extrañaban las carreritas, ¿eh? ¡Facilito, bro! ¡Mira, derrapando! ¡Puip! ¡Qué fácil! Mira, amiga Voy a seguir comiendo mi milanesa Aprovecho a todos Aprovecho Gracias A ver, Rudy ¿Soy que te gusta comerla, si? ¡Y, lauti, la puta! Te dejo así, boludo Yo está muy rico la rosa, amigo La rosa es de cheddar Buenardo, no sé si lo probaron ¡No sé, boludo! ¡Ojo! ¡Mirá, mirá, mirá! Mirá como lo pasa No lo puedo creer No, lo pasaron más que RNF No lo puedo creer Bueno, ese fue facilito, boludo ¡Mira, mirá! ¡Mira, mirá! ¡Mira, mirá! ¡Mira, mirá!